Muy buen día estimados amigos de Atrévete a Hacerlo, segundo video de 5 que les vamos a compartir sobre herramientas neumáticas. Como ya pudieron ver el video anterior, nuestros amigos de Grupo Urrea, pues nos obsequiaron estas herramientas para poder profesionalizar nuestros trabajos aquí en el taller de Atrévete a Hacerlo. Es momento de hablar de la segunda herramienta, cual les gustaría que fueran, la pistola, nuestro nible, la lijadora neumática o el mototool. Bien, bueno, yo creo que es momento de hablar de nuestro mototool neumático o mini esmerilador neumático Urrea con puntas montadas, por supuesto. Entonces, vamos a ver la información y a compartirles un poquito cómo fue que les hagamos provecho en este trabajo anterior que ya les había platicado. Vamos a verlo. Pues bien amigos, ya entrando en tema de nuestro mini esmerilador angular, les voy a platicar que son de muy bajo mantenimiento. Recuerdan que ya se los había comentado, si quisiéramos, podríamos desmontar todas estas piezas, vienen en el instructivo, el orden en el que están colocadas. Pero debido a que son de bajo mantenimiento, si tú cuidas los detalles que son lubricarlas nada más prácticamente y respetar el uso que se les tiene que dar, vas a encontrar que no es necesario. Así es que si ocupas una pieza también están disponibles. Pues este es su sistema de encastre de un cuarto de pulgada, es por opresión para que puedas colocar, en este caso, las puntas montadas que se ven aquí atrás. Yo he utilizado esta, esta y esta la probé también. Ahí está, casi todas ya. Pero bueno, el sistema de opresión es para que tú puedas sujetarlas con las llaves que también ya vienen integradas. En este caso, aquí está una, sale y puedas hacer el ajuste o aflojar la pieza que ya tengas ahí en tu pieza. Ahora, este tipo de puntas montadas son abrasivas para distintos tipos de materiales ferrosos. Puedes usarlas en acero inoxidable, en aluminio, en hierro, etcétera, etcétera. Así es que yo lo que utilicé también es una punta, que es una lima rotativa. Señores, esto se lleva de volada todos los materiales que quieras desbastar a detalle, a precisión, en hendiduras muy cerradas, como lo van a poder ver a continuación. Así es que recuerden, el único mantenimiento que ocupan este tipo de equipos es, ya lo saben, cuatro gotitas de aceite en la parte trasera. Ahora, el desalojo de aire de este equipo también es por la parte trasera, cabe destacarlo para que no te arroje virutas o pequeños trozos de materiales que puedan dañarte a los ojos. En este caso, aquí está montada ya nuestra punta. Se los voy a mostrar un poquito, nada más así a detallito para que puedan darse una idea. Aquí tengo un cubo que tengo que desbastar. Para el desbaste de este cubo, yo no tendría que estar dañando las paredes. Y con un esmerilador común, es más probable que suceda. Pero bueno, vamos a verlo ya en función, en un trabajo real. Así es que, acompáñenos. Y bien amigos, lo que vamos a hacer aquí en esta puerta que estamos elaborando para ese momento, es primero utilizarlo con nuestra lima rotativa para poder empezar a desbastar las soldaduras que están en las hendiduras cerradas y llevarnos rápidamente lo que son el exceso de soldadura para que se note lo menos posible para empezar. Y después de esto, lo que voy a hacer yo es utilizar una de las puntas montadas. Esta que tiene forma de disco, desconozco la forma que tiene. Así es que, ya después de nuestra lima rotativa, al hacer este proceso con una de las puntas montadas, es para suavizar el acabado de las soldaduras y del desbaste. Y después de esto, ahí lo pueden ver un poquito, ¿sale? Después de esto, lo que vamos a hacer es utilizarla para la colocación de la chapa. Ahí estamos utilizando también una de las limas rotativas para poder suavizar las esquinas y los bordes que hubieran quedado por el desbaste del disco. Probar que ingrese ya la chapa en su lugar y nuevamente apoyarnos en nuestra cortadora de disco neumática para empezar a hacer la ranura de esta chapa. Esta chapa, si ustedes se acuerdan, ya la habíamos mostrado en uno de los videos anteriores. Y la verdad, cuando yo la desbaste, la desbaste con una lima. Teniendo ya estas herramientas, no saben la facilidad con la que se proporciona hacer ese trabajo. Marcamos ya las distancias. Nuevamente me apoyo yo con mi cortadora de disco, que es la primera herramienta que ya les pude compartir. Y tener a precisión la hendidura donde va a entrar el cilindro para las llaves. Y que este tipo de chapas cumplan su función de ser seguras. Ahí ya nada más estamos desbastando el área nuevamente. Probamos el cilindro. Si no llega a quedar, este debe entrar lo más preciso posible. Seguimos haciendo el desbaste nuevamente hasta que nos quede ya la hendidura que debe de llevar para poder colocar nuestra chapa. Así es que amigos, les invitamos a que las incorporen en uso a sus talleres. Nuestra primera herramienta que está aquí. Que es nuestra cortadora de disco neumática. Y también nuestra mini enmariladora neumática. Si el video te gusta, regálanos un like. Ayúdanos compartiendo y suscríbete si no lo has hecho tu amigo Jesús Camacho. Como siempre, con la mejor actitud. Hasta la próxima.